¡Hoy prepararemos Pancakes de Mató! Primero vamos a repasar qué ingredientes necesitamos. Mató, harina integral, huevos, azúcar moreno, esencia de vainilla, sal y ralladura de limón. Para acompañar nuestros Pancakes también necesitaremos Avellanas tostadas, hojas de menta, moras y frambuesas o la fruta que más te guste. ¡Francesca! Entonces, ¿vamos a ello? ¡Vamos! Comenzamos preparando la salsa para nuestros Pancakes. Machacamos en un mortero las moras y las frambuesas, las avellanas y las hojas de menta. Reservamos la mezcla en la nevera. Para la masa, primero cogemos dos boles y cascamos el huevo separando la clara de la yema. Ponemos la clara en un bol y la yema en el otro. Agregamos junto con la yema la harina, el mató, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclamos bien y reservamos. Con la ayuda de unas varillas, batimos las claras con una pizca de sal. Agregamos el azúcar y continuamos batiendo hasta que queden bien montadas. Añadimos las claras montadas en el otro bol con movimientos envolventes. Calentamos una sartén antiadherente y colocamos cucharadas separadas de la preparación sobre la sartén. Esperamos un minuto aproximadamente hasta que se doren. Con ayuda de una espátula, les damos la vuelta y esperamos otro minuto más. Servimos los panqueques tibios con la salsa de frutos rojos por encima. Se ven súper esponjosos. ¿Los probamos? Por supuesto. Este es un desayuno completísimo para hacer en familia, por ejemplo, los fines de semana. En una sola elaboración tenemos los tres básicos para empezar el día con energía. Lácteo, cereal y fruta. Lácteo. 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 Lácteo.